¿Tienes el Xiaomi 13 Lite como tu teléfono personal o estás pensando en comprártelo? Pues ahora te voy a enseñar un par de trucos que te van a ayudar a sacarle el mayor provecho a tu teléfono o en el caso te lo quieras comprar a saber qué es lo que puedes hacer con él Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Como saben el Xiaomi 13 Lite ha venido siendo mi teléfono personal por mucho tiempo así que sé todas las cosas secretas que este teléfono tiene Así que vamos rápidamente con el primer truco, con la primera opción que vamos a aprender Y es que en algunas aplicaciones no está bien optimizado como ustedes pueden ver Voy a bajar un poco el volumen Me aparece bordes oscuros tanto en la parte superior como en la parte inferior y no me permite disfrutar muy bien de la aplicación o en este caso del juego ¿Qué es lo que vamos a hacer para que aparezca en la pantalla completa? Pues es bastante sencillo Lo único que vamos a hacer es mantener presionada la aplicación que me aparece bordes oscuros Luego vamos a info de la aplicación, deslizamos todo hacia abajo Todo, absolutamente todo y vamos a ir a la opción que dice modo pantalla completa Una vez que estamos ahí solamente la activamos, salimos y la próxima vez que nosotros ingresemos como pueden ver ahora sí me aparece toda la pantalla completa y para poder tener una mejor o un mejor disfrute del juego Opción 2, y es que cuando yo deslizo hacia la izquierda ¿Qué es lo que aparece? Me aparece el Google Discover Pero en realidad lo que no sabe toda la gente es que puedo tener tres opciones para este costado Y es que si voy a un pellizco en la pantalla, ajustes en la parte inferior derecha Luego voy a la opción más Aquí me aparece una nueva función que dice pantalla 1 Y es que aquí está el Google Discover Si yo quiero puedo dejarlo en bóveda de aplicaciones Y cuando yo salgo, ya no tengo el Google Discover Si no tengo esta bóveda con aplicaciones y widgets Que me van a permitir tener un acceso directo a muchas aplicaciones y a muchos widgets E incluso aquí yo puedo seleccionar y agregar más widgets solamente a este lado a la bóveda de aplicaciones De esa manera puedo tener una pantalla más limpia y tener todos mis accesos directos por este lado Ahora, la tercera opción es que haces el pellizco en la pantalla Vas nuevamente a más Y dentro de pantalla 1 vas a ir a la opción de ninguno Y la próxima vez que hagas un swipe o deslice hacia la izquierda Vas a ver que no te va a aparecer ninguna otra aplicación cargando datos en segundo plano Y te va a consumir menos recursos y quizás menos batería Otra de las cosas que viene activado por defecto en los teléfonos de Xiaomi Es que cuando tengo la pantalla de bloqueo Me aparece un fondo de pantalla Pero si lo vuelvo a desbloquear me aparece otro fondo de pantalla Y otro fondo de pantalla distinto cada vez que desbloqueo Esto a algunas personas les puede gustar pero a otras quizás no mucho Entonces si quieres activarlo o desactivarlo Solamente tienes que hacer lo siguiente Vamos a desbloquear y ahí ya me aparece otro fondo de pantalla Quizás luego me aparece un fondo de pantalla que no va con los colores que a mí me gusta Es por eso que vamos a ver cómo lo activamos o desactivamos Vamos a la opción de configuraciones Y aquí vamos a ir a la opción de pantalla de bloqueo O pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo Y vamos a ir a la opción donde dice carrusel Vamos a buscar donde dice carrusel Y está por aquí carrusel de fondos de pantalla Y aquí solamente lo vamos a desactivar En el caso que a ti no te guste O si es que te llega a gustar pues lo activas en caso lo tengas desactivado De esa manera se va a quedar solamente con un fondo de pantalla En este caso el que yo pueda elegir Sin necesidad de estar cambiando cada vez que lo desbloqueas Otra de las cosas que viene activo en los teléfonos de Xiaomi Y creo que en la mayoría de teléfonos Es la opción de impresión Pues vamos a ir a las configuraciones Y vamos a ir a la opción donde dice conexión y compartir Esta opción de impresión siempre viene habilitada No entiendo por qué Como tú puedes ver sale activo Y está buscando impresoras Significa que en segundo plano está buscando impresoras inalámbricas Y eso lo podemos desactivar así Y de esa manera poder ahorrar un poquito más de batería Por cierto en algunos teléfonos también el Mi Share Aparece activo Así que si lo tienes activo Desactívalo De esa manera recuerda Ahorras un poco más de batería Esta siguiente opción te puede gustar o no Puede que la actives o no Pero de todas maneras en algunos casos puntuales estoy seguro que te va a servir bastante Vamos nuevamente aquí a las configuraciones Y vamos a ir a la opción que dice batería Por aquí Esta opción es bastante interesante Y te voy a enseñar para qué sirve Vamos a ir a la opción donde dice batería Y no aquí donde dice ahorro de batería Vamos a donde dice batería Y aquí nos va a aparecer una opción que dice carga optimizada Como tú sabes el teléfono de Xiaomi viene con una carga de 67 watts Y esta de aquí nos va a permitir cuando ponemos carga optimizada Modificar las velocidades de carga Por ejemplo si lo estás cargando en la madrugada En la noche Quizás la carga no sea de 67 watts Sino un poco menos Ya que no necesitas tu teléfono con urgencia Sin embargo si lo cargas en el día Quizás cargue un poco más rápido Eso significa que va a aprender un poco tu rutina de carga diaria Para que pueda optimizar la batería Sin embargo si tú lo desactivas Así Significa que siempre va a cargar a 67 watts Y de esa manera tu teléfono va a cargar muchísimo más rápido Sin embargo como aquí dice Esto puede hacer que la batería de tu teléfono envejezca más Si es que lo tienes desactivado Entonces si quieres cargar rápido lo desactivas Y si quieres cuidar tu batería pero cargar lento lo activas Depende de ti Otra de las opciones que yo suelo utilizar es programar el modo oscuro Y esto me ayuda a mí muchísimo Y es que solamente deslizando y viendo los toggles Identificamos el modo oscuro en la ubicación que tú lo tengas Lo vamos a mantener presionado Y aquí me viene programar el modo oscuro Aquí como tú lo puedes ver Y lo voy a dar en personalizar En el caso mío se activa mi modo oscuro a las 7 pasado el meridiano Y se activa a las 8 antes del meridiano O AMPM De esa manera en la noche no tengo que estar buscando el modo oscuro Y activarlo y en la mañana desactivándolo Sino que el teléfono lo hace por sí solo Así que te invito a que tú también programes tu modo oscuro Y me dejes en los comentarios si eres de los que utiliza o no el modo oscuro Siguiente Ya que estamos por aquí dentro del modo oscuro También otra de las opciones que me permite el teléfono de Xiaomi Es el modo de lectura Y puede ingresar directamente desde los toggles o en el caso tú no lo tengas Dentro de los toggles lo que vamos a hacer es buscar dentro de las configuraciones la opción que dice pantalla Una vez que estamos en pantalla vamos a deslizar hasta donde dice modo de lectura Con esta opción vas a poder convertir tu teléfono a un teléfono a blanco y negro ¿De qué manera Fersabala? Aquí Recuerda que también lo puedes programar o simplemente lo puedes activar Una vez que lo activas por lo general te va a aparecer en el modo clásico Sin embargo si tú vas a esta siguiente opción te van a aparecer incluso más funciones Por ejemplo esta pestañita de por aquí Ingresamos y nos va a aparecer un nuevo menú Y en la parte inferior dice colores Si tú vas aquí a colores hay una opción que dice blanco y negro De esa manera todo tu teléfono se va a quedar a blanco y negro ¿Y para qué es buena esta función? Pues yo le encuentro dos utilidades Uno para jugarle una broma a alguien y decirle que tu teléfono es a blanco y negro O si te lo prestó pues quizás entregarle su teléfono a blanco y negro Y otro si es que te gusta la lectura pues puedes tenerlo en blanco y negro Y de esa manera cansarás mucho menos a tu vista Así que te invito a probarlo De todas maneras si quieres desactivar el modo de lectura Recuerda que tienes que ir a la opción de pantalla Vas a la opción donde dice modo de lectura y lo desactivas De esa manera tendrás tu teléfono a color nuevamente Otra de las cosas bastante interesantes en los teléfonos de Xiaomi Es que aquí puedes organizar tus recientes de una manera bastante interesante En el caso mío lo tengo de manera horizontal Pero por defecto te suele venir en vertical Para cambiarlo es bastante sencillo Vas a ir a la opción de configuración Luego vas a ir a la opción donde dice pantalla de inicio Vamos aquí donde dice pantalla de inicio No la donde dice pantalla Sino donde dice pantalla de inicio aquí abajo Y luego vamos a ir a la opción donde dice organizar elementos en recientes Por lo general nos viene aquí en vertical Y de esa manera cuando nosotros vamos Tenemos esta opción de vertical Sin embargo si tú quieres modificarlo Lo puedes llevar a horizontal Y de esa manera es realmente como lo tengo yo Personalmente me gusta mucho Así que dime cuál de las dos opciones te gusta más Y si tienes algún otro truco Déjamelo por aquí en los comentarios Para que entre todos juntos nos podamos ayudar Y sacarle el mayor provecho a nuestros teléfonos de Xiaomi Por cierto si te gustó mi personalización Déjalo también aquí abajo en los comentarios Que en el siguiente video te compartiré Cómo está personalizado mi teléfono Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete al botoncito de aquí abajo Activa la campanita para que YouTube te avise La próxima vez que el video ya está listo Y nos vemos la próxima Recuerda yo soy Fuerza Vala Chao chao